Bicicleta GW Jackal 1x12 con Shimano de Oro. Tenemos acá un marco GW Jackal en aluminio con color UASilky. Componentes en aluminio GW, llantas Chaoyan. Marco GW con frente Oversight, 1x1 octavo en las dos partes. Cableado interno, soporte para caramañola. Tenemos una apertura bien grande en las tijeras, permitiendo de este modo poder montar una llanta, en este caso una 29x2.20. Pedales GW de dos caras, en un lado podemos tener la cala para el clip y en este lado el soporte para tenis convencionales. Tenemos una suspensión GW 2.1 con un sistema de bloqueo remoto. Tenemos unas llantas Chaoyan Ciperin 29x2.20 con un tache separado que se adapta a terreno urbano como a trocha. Rim beta GW 29 con ojaletes que nos hacen que sea un poco más resistente y a los impactos se absorban de mejor manera. Tenemos ahí en esta parte unas palancas de freno con sistema ServoWay que nos permite tener mucha mejor aceleración al principio del frenado y una constante para que sea mucho más efectivo. Rotor Center Lob de sistema Ice-Tec de 160 milímetros en la parte delantera y trasera. Y una mordaza de dos pistones que nos va a permitir tener un frenado mucho más efectivo y más potente. Juego de bielas de ore de dos piezas que viene con el detalle que es iridescente. Centro roscado BSA, cadena direccional de 12 velocidades.